... ...pues aquí estamos un día más en la sala de prensa del Arcángel... ...y hoy tenemos otro nuevo protagonista que va a pasar por aquí... ...de hecho lo tenemos por aquí cerquita ya... ...es el portero polago del Córdoba, Abelkia Este... ...que va a hablar para toda la prensa... ...como previo también a ese partido, el próximo partido... ...en el que el Córdoba recibirá el lugo... ...el próximo domingo a las 6 de la tarde... ...un Córdoba que viene después de cambiar esa dinámica... ...recordamos ese partido, esa remontada del Córdoba... ...frente al Valladolid, se ponía el equipo Vallecoletano por delante... ...el Córdoba que conseguía empatar y sobreponerse... ...y conseguir los tres puntos... ...haciendo así un giro en esa dinámica negativa... ...y lo conseguía también cambiar... ...esa misma dinámica en los partidos fuera de casa... ...no había ganado el Córdoba desde ese partido frente al Albacete... ...el primer partido del Córdoba fuera... ...y conseguía también el otro día romper esa mal racha de partidos fuera... ...y sumar los tres puntos en un partido que empezaba... ...pues prácticamente igual que ese del Valladolid... ...con un gol muy tempranero del Alcorcón... ...pero que Narváez conseguía igualar... ...y finalmente con un gol del Córdoba de Aitami... ...el primero como cordobesista... ...hacía que los tres puntos se viniesen para Córdoba... ...el Córdoba que tuvo dos... ...preguntas para Pavel cuando quieran... ...hoy una nueva jornada de trabajo... ...entramos a Pavel, será la primera vez... ...que pasa por esta sala de prensa desde que llegó al Córdoba... ...perdón, tienes que hablar más despacito... ...o mejor polaco... ...si hablas polaco... ...mejor... ...una gran novedad para ti... ...de ahí se ha dado... ...cambia mucha cosa en el club... ...es verdad que el club ya pedí antes... ...que yo hablo un poquito... ...pero yo no me gusta hablar... ...porque no hablo español bien... ...y tengo un poquito de vergüenza... ...se ha convertido en un especialista... ...para el penalti... ...le preguntan si eso antes le pasaba en otra liga... ...en otro equipo... ...o ha mejorado ahora... ...sí, tengo mucho más suerte... ...esta temporada... ...al margen de su trabajo en los penaltis... ...le pregunta si se siente en parte... ...el salvador del equipo... ...a final... ...último penalti de los puntos... ...porque antes defendí algunos penaltis... ...y... ...no sacamos ningún punto... ...y... ...sí, ahora sí... ...último penalti contra Valladolid... ...estaba especial... ...estaba muy importante... ...y estoy... ...sentir eso... ...para los futbolistas... ...los campos de entrenamiento... ...y donde se juega... ...son fundamentales... ...le preguntan... ...y le comentan que para los porteros en especial... ...él... ...cómo ha notado el cambio y el cuidado del césped... ...como lo ve aún... ...en este momento el campo es fantástico... ...y... ...todos, todos los jugadores... ...gostamos, gustamos entrenar y jugar en un campo o campo así... ...que podemos disfrutar un poquito más... ...durante esta temporada... ...han cambiado muchos jugadores... ...entrenadores... ...él se ha mantenido fijo en la portería... ...le preguntan si ha notado una mejoría en defensa... ...sí, pero... ...no se dice por qué cambiamos jugadores... ...todos, toda y toda equipa juega más juntos... ...y eso nota que defendemos mejor... ...yo, por ejemplo... ...no tengo que defender tanto como antes... ...pero no sólo porque cambiamos defensas... ...cambiamos... ...estilo de partido... ...tipo, jugamos, jugamos más juntos... ...y más agresivo y damos un poquito más en el campo... ...le comentan ahora respecto a la temporada pasada... ...cómo aguanto con el día de partido durante tantas partidas... ...sabes... ...cómo aguanté... ...no sé, eso es dolor... ...no sé, no sé... ...dolor que sentí más en mi vida... ...cuando perdes... ...alguna... ...alguna persona de familia... ...y... ...otros dolores son sólo físicos... ...no es importante... ...con la situación en la que estaba el equipo... ...con la situación en la que estaba el equipo en enero... ...con su buena trayectoria... ...le preguntan si pensó en algún momento en salir... ...algún equipo de categoría superior de otra liga... ...sinceramente yo no tenía ninguna propuesta... ...pero... ...cada un jugador quería... ...jugar... ...la liga, ¿no?... ...yo también... ...te vuelven a preguntar por los penaltis... ...si tiene algún sistema... ...si hay alguien en el equipo... ...que le da orientaciones... ...o simplemente es intuición... ...es mejor no hablar... ...porque todavía tenemos... ...tenemos... ...alguns partidos... ...y... ...se preguntas después de temporada... ...si hablo todo... ...pero... ...penaltis son... ...una mezcla de... ...suerte... ...de... ...intuición... ...de... ...todo... ...todo un poquito... ...y... ...yo voy a un lado... ...y el jugador... ...sutando este lado... ...es bien... ...es suerte... ...una más... ...de mil... ...ultimos clubs... ...donde yo estaba... ...tenemos... ...tenemos menos... ...menos aficionados... ...que puedo decir... ...que... ...en nuestro momento... ...aficionados... ...son fantásticos... ...pero... ...tengo... ...tengo decir... ...que cuando necesitamos ayuda... ...antes... ...que no estaba todo bien... ...que en el club... ...pasamos por las cosas... ...muy malos... ...no tenemos mucha ayuda... ...ahora... ...está mucho mucho mejor... ...y... ...estamos sentiendo... ...todo... ...todo eso... ...ha hablado antes de malos momentos... ...le preguntan... ...si tan mal... ...se ha pasado internamente... ...todo un poquito... ...todos aquí... ...no club... ...estamos responsables... ...que... ...que... ...que club está en bajo... ...todos... ...no... ...no voy a decir... ...una otra persona... ...toda... ...toda gente... ...jogadores... ...no sé... ...emplegados... ...como se ha dicho... ...emplegados de club... ...y... ...y... ...todos... 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 ...al día a día... ...te pregunto ahora... ...por el día a día... ...no sólo por la clasificación... ...sino cómo se funcionaba... ...en la entidad... ...si se sufría... ...no sé si entendí bien... ...pregunta... ...ah... ...diferencia... ...diferencia... ...sí... ...sí... ...este... ...este... ...este presidente... ...va a hacer todo... ...para... ...voltar... ...más rápido posible... ...el equipo está... ...a ocho puntos... ...de la salvación... ...le preguntan... ...si él... ...personalmente cree... ...que el equipo está... ...capacitado... ...eso es fútbol... ...y... ...todo... ...todo es posible... ...yo pienso que... ...hasta el momento... ...cuando matemáticamente... ...está posible... ...vamos a luchar... ...y pienso que sí... ...que es posible... ...vale... ...una más... ...eh... ...hablar del nuevo presidente... ...que va a luchar... ...de la posibilidad de bajar... ...le vuelven a incidir... ...en el nuevo presidente... ...se va a luchar por no bajar... ...Pabel acaba contrato... ...le preguntan... ...cómo ve su futuro... ...sobre mi contrato... ...no puedo decir... ...muchas cosas... ...porque tengo... ...cláusulas... ...que no puedo decir... ...pero... ...eso no es importante... ...hablamos... ...hablamos cuando termina temporada... ...ahora tenemos objetivos... ...nuestros... ...tenemos... ...estar en la... ...segunda... ...después vamos a ver... ...muy bien... ...gracias... ...pues hasta aquí... ...las palabras de... ...Pabel... ...le dan la enhorabuena... ...a los compañeros... ...por su español... ...porque empezaba... ...esta comparecencia... ...bromea ahora... ...sobre... ...que si no tiene una copa de vino... ...no se suelta tanto... ...con el español... ...bueno termina bromeando... ...el portero polaco... ...que además... ...bueno con ese humor... ...que tiene... ...nos ha conquistado todo... ...empezaba hablando... ...que le daba quizá... ...un poquito de vergüenza... ...desde que llegó... ...no haber comparecido... ...en esta sala de prensa... ...por su dificultad... ...con el español... ...ya vemos que se defiende... ...a la perfección... ...respuesta quizá... ...más cortita... ...de los que... ...vienen siendo habituales... ...con otros compañeros... ...la verdad que hemos entendido... ...a la perfección y claramente... ...el mensaje de Pavel... ...que terminaba diciendo... ...que no se centraba... ...en su situación personal... ...que ahora mismo... ...hay un objetivo común... ...un objetivo de equipo... ...que es permanecer... ...y conseguir la permanencia... ...en esta categoría... ...en segunda división... ...cree que se puede conseguir... ...como se está trabajando... ...está contento... ...con cómo se están haciendo las cosas... ...así que esas son las palabras de Pavel... ...hablaba también de ese protagonismo... ...de ese quizá protagonista... ...por el cambio dinámica del Coro... ...hablábamos antes del partido... ...al Valladolid... ...cómo consiguió parar ese... ...penalti allí a Notas... ...y quizá es como cambiaba... ...esa dinámica del Córdoba... ...se conseguía esa victoria... ...se conseguía también la semana pasada... ...frente al Corcón... ...y ojalá se vuelva a conseguir... ...el próximo domingo... ...a las seis de la tarde... ...frente al Lugo.